Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de consejos de Cube World Y hoy os voy a enseñar como adiestrar y como nombrar a vuestra mascota, vale Lo primero que necesitáis para poder adiestrar a un animal, una mascota Porque se puede adiestrar prácticamente cualquier enemigo del juego Es estos objetos de aquí, vale Esto que pone Pet Food, lo tenéis en la pestaña del gatete Esto que pone aquí Pet Food y pone en el blog camera Chocolate Bar, vale Aquí tenéis distintos Y cada uno sirve para un animal distinto En la descripción os voy a dejar una lista que estamos haciendo Cristina y yo En la que tenemos puesto todos los animales que hemos visto ya Con que comida se coge Y de hecho tenemos algunos que ni siquiera sabemos todavía con que comida se coge, vale Porque es todo muy misterioso todavía, no hay información del juego, acaba de salir Así que todavía queda mucho por saber Vale, lo que tenéis que hacer, por ejemplo, yo voy a intentar coger un coli Que he visto por aquí cerca Y el coli se consigue con chicle, vale, Bubble Gum Le damos a click derecho Se nos pone la manita ahí como si lo estuviéramos ofreciendo Y ahora cuando nos acerquemos al coli El coli vendrá en plan de ¡Ay! Tiene chicle ¡Tiene chicle! Tiene... Toma, toma chicle ¿Veis? Está ahí ¡Ay! 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 El chicle, que rico está ¡Niam, niam, niam, niam! ¿Veis? Y el coli se viene conmigo Vale, esto sería la mascota sin más, vale Luego podemos ponerle el nombre ¿Cómo hacemos para poner el nombre? Pues pulsamos intro Y aquí vemos barra Name, pet Todo junto Y el espacio del nombre Que en este caso le vamos a poner orejitas Orejitas Le podéis cambiar el nombre todas las veces que le dais, vale Luego veis Tiene orejitas Y es un coli Lo ponéis orejitas en azul Y la raza o el tipo de animal que es En blanco ¿Qué pasa con las mascotas? Por ejemplo, algunos pensaréis ¿Y qué pasa si quiero coger otra mascota? Pues muy sencillo Cuando veis al inventario Vas a ver que la nueva mascota sale ahí como metida en una jaula ¿Vale? Eso podéis hacer así Quitarlo Y sacar por ejemplo a Mira, a la oveja A Mollidín Nos lo ponemos Y sale ahí, vale Mollidín Que es mi ovejita Luego tenemos por ejemplo a A no sé Tengo por ejemplo aquí un terrier Que todavía no le he puesto nombre Y luego tengo aquí Pues una mole Que no me acuerdo si le he puesto nombre, ¿no? Si se llama mucho Se llama mucho Y nada, simplemente es eso Ahí tenéis vuestra mascota Ese es otro coli distinto, por cierto Y nada, eso es todo La verdad es que es bastante sencillo Lo único que hace falta saber es Qué objeto va con cada animal Lo que tenéis que tener mucho cuidado Es con algunos animales Porque si por ejemplo Estáis en una zona de enemigos agresivos De color rojo o naranja Y le vais a dar de comer Seguramente no va a venir uno Sino que verán Si hay tres Van a ir los tres Y en cuanto uno ya haya comido Los demás te van a atacar enfadados Porque no queda comida Así que intentad cogerlos de uno en uno Si vais a capturarlos Y tened mucho cuidado Si son enemigos de nivel alto Otra cosa que tenéis que saber Es que cada mascota Tiene funciones diferentes ¿Vale? Hay mascotas que son de ataque Cuerpo a cuerpo Otras que son a distancia Otras que son voladoras Que atacan muy rápido Y otras que ya las veréis en mi serie Que son de magia O sea, tiran magia Y algunas de hecho Incluso tiran magia de agua Y te curan a la vez que pegan Muy muy útil La verdad Esa mascota ya la veréis a lo largo de la serie Porque seguramente es la que yo y Cristina Vamos a ir usando Así que nada chicos Espero que os haya servido ayuda Que os haya gustado Si os gusta ya sabéis Me gusta y favoritos Un comentario Lo que me queráis decir Y ya sabéis En la descripción tenéis la lista De los animales Y su respectiva comida Si descubríis alguno Que nosotros no sepamos Y con que comida se hace Decídnoslo Lo probaremos Y si es así Pues ¡Eh! Que me atacan Pues Lo agregaremos a la lista ¡Hala! ¡Fuera! ¡Hala! ¿A qué vienes todo a molestar aquí Mientras he despedido rana? Mira como la piso ¡Nya! 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 Y va a ir lo britán Encima tuya Venga ya Fuera de la tontería Chicos Si os ha gustado Dale a me gusta Ya sabéis Echadle un vistazo a la lista Y si queréis decirnos Algún animal que no tengamos en lista Pues ya lo agregamos nosotros ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Gracias!